Bueno, vamos a volver al deporte, Patricia. Sí. ¿Vélez lo conoce? Claro. Bueno, lo registra ahí bien, claro. El último campeón del fútbol argentino con algunos problemas. Recordamos que se fracturó Cabral en una práctica, lamentablemente va a tener una recuperación larga de medio año. Allá por junio se pierde en este sentido todo el campeonato, con lo cual tiene que salir Ricardo Gareca, mientras observamos la imagen en la que está justamente Gareca y Alejandro Sabela. Claro, Sabela fue a observar a los jugadores de Vélez que tiene en cuenta para los próximos compromisos, le hace amistosos y eliminatorias. En este caso, Gino Peruzzi, Sebastián Domínguez, Francisco Cerro, Emiliano Papa. La visita de Alejandro Sabela, el entrenador de la selección nacional, y así la charla con Ricardo Gareca para ponerse en autos de cómo viene cada uno de los jugadores, cómo han realizado la pretemporada para un año que se avecina para Vélez, con varios objetivos por delante, como el torneo local, como la Copa Libertadores de América, que me da la sensación, es el gran sueño que tiene Gareca después de haber logrado tres campeonatos en cuatro años. Va por el quinto y va por la revancha en la Copa Libertadores. Allí el saludo. El que habló también fue el técnico, precisamente, de Vélez, dando cuenta de esta visita del entrenador de la selección argentina y la situación de los refuerzos, fundamentalmente, para encarar esta nueva temporada. Estamos preparando para llegar de la mejor manera, ¿no? Y los muchachos los veo bien, lógicamente, que con una carga importante de trabajo y que, bueno, que en la medida que transcurran los días, yo creo que ya vamos a llegar a un momento, sobre todo en las últimas etapas, donde vamos a tener que aflojar y para que ellos puedan llegar de la mejor manera. Hablabas de las zonas a reforzar en el equipo de Vélez, ¿no? No, dije, viste, que en las tres líneas, Vélez, para mí, se debería reforzar. O sea, que depende qué salga primero y qué opción. Bueno, sería bueno, pero que Vélez, a nuestro entender, se debería reforzar en las tres líneas, debería reforzarse, ¿no? Quiero preguntarte si esta vez pasa a ser prioridad nuevamente la Copa Libertadores. La Copa yo creo que nunca dejó de prioridad en ningún equipo. O sea, es así que por ahí a lo mejor hay equipos que están totalmente comprometidos para mantener la categoría y cuando toca el tema de Copa o Copa Libertadores, salen con todo, viste, nadie cuida nada. Entonces, para el fútbol argentino, jugar Copa Libertadores pasa a ser prioridad. Hoy el equipo tuvo una visita. Sí, o sea, vinieron tanto Alejandro como Claudio, Unali. Y bueno, o sea, todas esas cosas que ellos estén presentes, es muy importante, no solamente porque ven en el día a día a los muchachos, sino que también observan las prácticas de fútbol y sacan sus conclusiones. Así que hablamos. La verdad que es algo importante para Vélez y es importante para el fútbol.